Estefani 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 Yo ayer estaba solo Y hoy también Pero en mi cama Ha quedado el perfume De tu piel Te veo salir Correr por el pasillo del hotel La vida es cruel Estefani Estefani Hay una sombra oscura Tras de ti De tu ternura Recuerdo la mirada Azul Turquí Tus pies calientes Tus palabras de amor En portugués Pero no a ti Estefani Estefani Hazme saber Hazme saber si vas a sobrevivir Entre la gente El color de tu pelo Estefani Estefani Debes vivir La soledad que sales a vender Sé más mujer Estefani Estefani Yo tampoco te quiero Yo tampoco te quiero Mas tu amor Por el dinero Ha olvidado al obrero Y al Señor Y al Señor Esta canción Que pregunta por ti Que no has dormido Es puro olvido Estefani 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 Estefani